Muy buenos días a todos, buenas noches y muy días más tarde, soy Glaze y bienvenidos con retraso al capítulo número 8 de Pokémon Chaos Slotlock. Bienvenidos chicos a esta fantástica serie. Esto ha sonado muy Folagor, no me gusta nada. Subí los Pokés a nivel 25, he puesto Retrogrim en el primero. Eso creo que lo hice en cámara ahora que lo pienso, pero bueno. Me hago uno corto. Caja de MCs. No tenía. No tenía yo corto. O aún no he hecho el combate contra el rival. Hubiera jurado que sí. Estoy jugando tanto últimamente a juegos que ya ni me acuerdo de qué he hecho y qué no, sinceramente. Creo que me empezó a hacer el barco, pero no me lo hice. Es que, os cuento, me habré jugado fácilmente a unos... Ayer estuve jugando a Pokémon Amarillo, con un conca, a Pokémon Rojo en el canal. Y alguno más, eh. Ahora después de que esté grabando bien, porque no tenía problemas del ordenador, he tenido una burrada de virus. Pero una burrada quiere decir, hostia, que no lo podí creer, pero bueno, esto lo que pasa cuando le dejas el ordenador a un familiar. Hey, hola, ¿tienes Mareo? No, tengo Pokémon. Sailor, cinta, chao. Bien, molesto, vamos. Sé que es una caca de ataque, pero... Tentar un... Polo de Lina. Lante de lluvia. La música que he puesto me gusta mucho. Como siempre es de... Uff, me quedo en blanco. El de siempre, vamos. Me quedo en blanco. No, 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 no. Glitch excedente. Estaba pensando. Otro Sailor, cinta, chao. Voy a estarle diciendo una bola a la hermina. Super eficaz. Comparad, compadad, compadad, compadad. Grit rodents. Ahí va, no, la afga, vale. Sube su defensa, Rose. Abulacidad. Abulacidad. Efecto. Sé que soy impeconante. Limpiar las cubiertas es duro, ¿sabes lo que es muy duro? Mi... ego. Un Snorlax tank. ¿Por qué viene siendo un Brock operador? Este es un pescador. Mira lo que he pescado. Aquel abino, Pokémon. ¿Por qué no peces? Uy, qué cosa más mona. Uy, pero ¿quién es mi pequeño? ¡Chincucle! Venga, para las risas. Adiós. Adiós. One, two, go. Pentalón. Sin cucle, de nuevo. Tiene un buen especial este, por favor. Sin cucle y se volvió. No sabía que evolucionara estar pronto. Retrogrimers evolvió. Retrogrimers evolvió. Revoluciona el reutrio. Hoy, si cazo, tengo que poner Pokémons. Nombres. Meditación. Sí. Sube el... Attack. No. No, Thunder Mecuras. No. No. Hay alguien por aquí que me curaba, creo. Sí tú. Guapa. No voy a dejar pasar los ítems, claramente, como entendréis. Esto es un Loki y cada objeto oculta. Luchad contra jóvenes me vuelve un chaval o algo así, no lo he vivido bien, porque soy un vago. Gentleman Brooks y Calwood. No hay persecución, ¿eh, no? Tengo controlado un poco el olvido del ordenador para saber si se va a acelerar, como para corromperse la gradación. Bueno, va a estrellar. A estrellar, perdón. Vale. Basta mucho olvidarla, no me digas. Por eso el sol y luna tienen la mecánica favorita en el mundo. No te he visto en la fiesta, porque no he ido, porque no me gustan las fiestas. Razzle 1% dragón normal. Vale. Y Calwood. Vale. Tengo que tener cuidado, porque es hasta el nivel 29, más dos extras si quiero, pero de momento estoy pasando de los extras. Attaque X, genial. ¿Qué prefieres? ¿Un 폭émón fuerte o uno raro? Uno fuerte y raro. Grorua. Por cierto, ese es muy buen Pokémon. Viro de fuego. Estoy atrapado en un Vortex. Ponyboy la verdad es que las fusiones que ha hecho para este juego son una pasada aunque no me gusta el morro que tiene bueno, no sé si es el morro o los ojos de Ponyboy algo, hay un gen SQA que no identifico pero que no me gusta le estoy controlando el nivel de Retrolimer, tranquilos no, y también, así que vale vale aquí he estado, ¿verdad? algo me tiro así y vamos a por el rival a ver, Retrolimer primero Fira segundo Yuri, Molina y Quad vale, están bien, están bien ya verí Bonjour Glaze ya sabía yo que te veía por aquí Glaze, tan invitado ¿Qué tal Batpokers? yo ya tengo 40 Pokémon están por todas partes a todos te dejaste en la zona de Yerba Aarta se te pasa por hablar con la zona de Tres Jack Tid que guay volador de tierra de aquí me sirve bien poco de aquí me sirve bien poco Shutsu intimidamos me hace excavar no tengo ningún volador de dato mucho falta vaya me lo como por favor no merece la pena Tornado supongo que la intimidación también ayuda a eso Crown Shabra siendo Abra no debería tener ataques pero claro, la otra parte es la que no me preocupa la que me preocupa voy a dejármelo y hace un triataque 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 for the win Rattigarde este me preocupa mucho si lo congela o le quema genial pero valiendo tipo dragón vale, no me hace mucho genial esta por favor pero no me hace mucho guaturdo supongo que es lucha agua al cabo creo que es lucha el bicharraco voy a pecar un otro ah vale 26 vaya parece que has entrenado bien si aunque había un maestro de corte corte a bordo pero solo a un viejo macallador sin bajo la técnica de corte es muy útil que te guíes hija dirle hasta luego au revoir masaje 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 con final feliz toma perfecto la cuestión es aquí le enseñaré corte Eibol Fyra Reutreumar y Molina esto quiere decir que voy a sacar algo un poco más del PC para que me haga corte pero entonces no puedo utilizarlo en el gimnasio me andría bien a averiguar de que es el gimnasio antes se va el barco bombo jazz se me codifico se me ha corrompido la grabación un poco se me ha corrompido espero que no mucho no se por que no se por que ultimamente se me voy a atelerar el procesador todo el rato me están dando problemas en el ordenador hay un sortido en PC componentes ya me podria tocar ese ordenador que estan sortiendo que es una pasada por que dejo a este? porque de momento y lo asigno mucho es el que menos seguridad me da bueno voy a sacar a timbis para hacer para enseñar recortes odio las animaciones de este tipo vamos a ver de que es puño mexicano rock y siniestro estan en peligro tengo cuidado de las hostias perfecto he quitado un tipo siniestro vale podría escoltármelo pero tengo tiempo para hacérmelos una planta planta lucha mi planta me preocupa pero en teoría bueno esta al nivel 23 no habría de problemas me sirve como experiencia se que soy genial pero eso no tiene nada que ver si vamos a hacer una medida de que poco me puede tener si no si tengo un primscope de esos me puede hacer mucha pupa lunao roca psiquico no me gusta esta fusión lo siento me parece muy simple osea entiendo el concepto pero eso mismo me parece muy simple supongo que la otra se trae un sol veis por ejemplo esta esta mejor hecha la otra no se si sera por la forma de la cara lo que sea pero no me lo convencia vale soy muy bueno repartiendo hostias que eres vasco o la hostia Pachi que se ha metido con los vascos crocnea crocú bueno bueno y que pone ahora perfecto jaul uu wu jaul uu chen no wu no aaaah 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 ok algo me dice que o me he pasado con el nivel del si me he pasado pues elimino al pokemon osea no tengo ninguna arma puesta pero en teoría es nivel 20 y pico o eso o es que no ha subido a los súbditos no 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 paralizado no ah no ah ah No tengo nada. Use. Haré por hecho que lo voy a utilizar. Vale. Lucha. No tengo nada. Deslombrar. Fallo. Perfecto. Vale. Sé cuál ha sido mi error en este combate. Así que no me lo digáis. Mi error ha sido no hacerle primero el botón. Intimidado. Suponía eso. No es ya. Tengo mucha su defensa estudiada. Aún así otra vez. Espero que haga un efecto. Y foco en energía. ¿Me va a dar un golpe? Que me va a dejar tonto. Fensas normal. Mejorete afensas. Mejorete afensas. Fensas normal. Pero ahora me la voy a jugar. A sacar a Morena. Quizás. Debería aguantarlo. Debería aguantarlo. Debería aguantarlo. Lo sabéis que debería aguantar. Debería haberlo aguantado. Golpe aéreos, bicho. Pues lucha. No me acuerdo. No me acuerdo, tíos. Intimidado de nuevo. No puedo perder otro. Usa la superfección ahora. Genial. Si pone un verino grave es mejor. Bien. Confundido. Eso. No. Error de codificación ahora, no. Tengo que mirar que le pasa al ordenador, chicos. Y la última supuestación. Porque un entrador solo puede tener 4 ítems. Usad. Así que me diréis. ¿Por qué no sacas al...? A ver. ¿Por qué no sacas al Reo? Al Reoneplus, como se llama ese. Pues por qué no me la quiero jugar. Molina. No recupera Slot. Porque el que recuperaría lo pierdo por ese Pokémon. Un verino. Un verino. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Dadle a like. Suscribíos si no lo estáis. Dejadme en comentarios. Siento haber hecho capturas. Lo siento por Fran Mad y por Pepino Corrupto. Ya les pondré molte en otra ocasión. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.